Hola, soy Walter Omargo de Cochea Villavicencio, soy coordinador de las Asignaturas Generales de Humanidades en la modalidad distancia de la Universidad Continental. Soy licenciado en Pedagogía y Humanidades y te doy la bienvenida a este espacio donde vas a encontrar las buenas prácticas y experiencias de éxito de tus compañeros que te pueden ser útiles como referencia. Vas a poder encontrar trabajos de asignaturas de distintos periodos académicos. Les invito a revisar y aprovechar dichos materiales para que puedan enriquecer vuestra experiencia de formación profesional. Bienvenidos y éxitos.